Un joven que al parecer es habitante de calle, fue brutalmente golpeado en el barrio Cañaguate la mañana del martes 2 de abril, encontrándose en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar. Las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los hechos. Un hombre, al parecer en condición de calle, identificado como Julián José Guzmán Quemedo de 19 años de nacionalidad venezolana, fue hallado brutalmente golpeado luego de ser atacado a piedras la madrugada de este martes 2 de abril en la calle 14 con carrera 6A del barrio Cañaguate de Valledupar. La víctima, quien fue auxiliado por transeúntes de la zona, fue trasladado a la clínica médicos de alta complejidad de esta ciudad. Es de señalar que hasta el momento no se ha presentado familiares de Guzmán Quemedo, que es oriundo del estado de Zulia, Venezuela. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones y dar con el paradero del agresor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.